Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a llevar corriendo, corre, 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 bienvenidos en este caso A la última partida de Call of Duty y la costa Ahora os explico, ahora os explico tranquilos Antes de nada, hombre compañero El típico, el típico, el típico de ahí El típico de ahí, a ver si le doy Madre mía con la pipita a esta altura Cuidado que viene uno, cuidado que viene un rusher Madre mía que se ha hecho a los cuatro Lo sabía tío, digo, mira, viene uno y nos revienta aquí Ah, ahí estaba, el campeón Ahí estaba, madre mía, están estos No sé de verdad yo, no sé lo que está pasando aquí Bueno, en este caso estamos aquí, a ver si sale En la última partida de Call of Duty y Black Ops 3 Entre comillas, no es la última partida Antes de llegar Antes de llegar a Prestigio Maestro Sí, estoy en nivel 55 Me queda, pues, prácticamente nada Para llegar a 56 Una partidita lo tengo más o menos calculado Y puede ser esta, puede ser esta Quiero hacerla, quiero grabarla en la última Que juegue, no sé Me apetece la verdad Y no quiero que sea en plan La típica partida, la que bueno, pues me sale bien y la subo Sino que quiero también que veáis como una partida también puede ser normal A lo mejor si muero más de la cuenta Pues a lo mejor igualmente la sigo subiendo Porque no quiero tanto que sea una buena partida Como que también veáis como A veces me salen buenas partidas Y a veces no En este caso pues me he hecho aquí una triple bastante maja Mírala, mírala, mírala triple Está viniendo alguien por aquí seguro Mírales, mírales Me voy a activar esto chaval Y me voy a cerrar, me voy a cerrar aquí Me cebo, me cebo, me cebo Let's go, una doble Y me he sacado ya el espectro Bueno, parece Que aunque no quiera que sea una de las mejores partidas de mi vida Me está saliendo bastante bien por ahora A ver, me subo aquí si pillo a alguien No, creo que no voy a pillar a nadie por ahí Y creo que lo más inteligente sería Danos una pequeña vueltecita A ver si pillamos una baja más Aunque sea una Yo solo pido una O bueno, una baja de estas También, también me sirve Una baja de estas, eh Atención A como llamo yo el hater Una baja de estas Perfecto Vale, por aquí Y Arriba Aquí Vale Y este Pues por aquí Madre mía Me lo llevo Ah, no me quedan malas Ah, sí, sí, sí Pensaba que no me quedaban malas La cosa es que no había recargado Es una cosa que Pues te puede pasar a veces Un poquito ¡Lul! Madre mía Que salí ahí apuntando El Tineblilla Johnson Bueno, hemos empezado bastante bien Aunque El principio, principio No ha ido muy bien Oye Está bastante bien Además, duelo por equipos, eh El nuevo duelo por equipos Estoy mostrando Bueno, bueno, bueno Esta partida No será la mejor Mira, ahí hay alguien, tío Bueno, pues no hay nadie, ¿sabes? Se puede Se puede haber alguien o no Plan, mira, ahí hay alguien Y no hay nadie Vale, este tío le pillo A ver Aquí tiene que haber alguien Vamos No me falléis ahora Please Vamos No se asoma nadie, eh Yo estoy alucinando Vale, ahí sí Ahí sí Y aquí el saltito Vale, vale Ha desaparecido ahí mi compañero Así que debería estar por ahí Se está hinchando Bastante el helicóptero Oye, eso está bastante bien La doble Qué buena esa, chaval Vale, vamos a irnos por este lado Que no hemos pisado mucho este lado, la verdad Esta zona De Del mundo Nos hemos pisado bastante Eh, a ver Por favor, sal Una cabecita No, no va a salir ninguna cabecita Yo creo, eh Yo creo que me voy a quedar Con las ganas de alguna cabecita Bueno, a ver si me puedo pillar Alguno por aquí Aunque sea Vale Vamos No sé realmente Ah, y he pillado uno He pillado uno, he pillado uno Vale Quería pillar a ese Uy, 40 puntos del Verás tú si no la lío ahora Verás tú si no la lío ahora Por favor Vale Ahora mismo ha cambiado el respawn Ha cambiado todo Ha cambiado la vida misma Ya no sé dónde hay nadie Estoy un poquito confuso Si pudiese pillar a uno así De imprevisto Oye, pues Bastante agradeced Agradecido estaría Yo creo que no, eh Verás tú El talon que me mata Estoy seguro Vamos Aunque sea uno Aunque sea uno Aunque sea uno Aunque sea uno No No, tío La vida es una Un continuo Un misterio De verdad 28-4 Bueno Por lo menos esta partida Está representando Lo que yo quiero que sea Ahora me voy a poner Un poquito más en serio Porque lo que menos me gustaría Del mundo Sería que me quedase a Imagina los 5 puntos de XP Para pasar al siguiente prestigio Ahora me voy a poner en serio A matarme Da igual cuántas veces muera Porque ya Como que la partida ya ha salido Pero quiero Asegurarme el prestigio maestro Quiero asegurarlo Quiero asegurarlo Quiero asegurarlo Porque si no Sería un fracaso De vida Madre mía Como no Como no pase al prestigio maestro Eso sería De verdad Lo más lamentable de mi vida Vamos aquí con la mano World Pumba Por ahí Vale Me voy a meter en su respawn A ciegas Como un loco de la cabeza Si, si, si Mira, mira, mira Uno No me lo puedo creer No, tío He parado de disparar Madre mía Le he matado ya 31 bajitas que llevo Además el nuevo dolor por equipo Que la verdad me gusta bastante Ese cambio Por favor Echame un cable aquí compañero Perfecto Esquivar ahí las balas Como un Esquivador de balas Profesional, eh Como un esquivador De verdad Vale Yo estoy seguro Que están ahí arriba No, mira Están ahí al lado Tío De verdad 92 bajas 92 bajas Nos quedan 8 93 Ya queda un poquito Menos Mira, que hace ahí una mina Trampa, de verdad Tírales ahí una granada Tírales una buena Madre mía, tío Qué forma de matarme Voy a ir a ese Yo había por la espalda De una manera Que no se lo espera Madre mía, amigo Verás tú Verás tú Yo estaba ahí Con miedo Ella De si me hacía un baile Y me mataba Vale Uf, chaval Una baja más Quiero que sea la mía Quiero que sea la mía Quiero que sea la mía Y para de disparar Bueno, matad a alguien ya Por favor De verdad Como no matáis a alguien más Se me va de las manos Vale Menos mal Ha matado a alguien más Vale Aquí está la última partida Al final Pues bueno 34-7 Ha sido un poco Basurilla, ¿no? Pero quiero ver Cuántos Cuántos pequis Me faltan Si me faltan Pero creo que no Creo que he llegado A prestigio maestro Al día 17 de enero De Call of Duty 17 de enero De Call of Duty 17 de enero De 2016 Llego a prestigio maestro En Call of Duty Black Ops 3 Puede ser Puede ser o no Vamos a hacer aquí Un pelitito corto Vamos Maestro de prestigio Enhorabuena Has completado todos los niveles De prestigio Ya eres maestro de prestigio O sea, donde has bloqueado Permanentemente Dos armas Equipo De la calcobondina Es especialista En racha de puntos De crear una clase Continuar Continuar Prestigio maestro Mirad arriba a la derecha 850 gritos Eso es algo inhumano Nivel 56 De Call of Duty Black Ops 3 De verdad Muy, muy chulo Os enseñaría las estadísticas Pero a lo mejor Os lo dejo Para otro vídeo No estoy muy seguro Si se inventáis este vídeo Si os gusta un montón Este vídeo Os enseñaré las estadísticas Pero en otro Si queréis Y si no Pues nada Os enseñaré Yo que sé Un live O lo que sea Así que nada Gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La última partida Con los últimos Black Ops 3 Pero mañana habrá otro vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Tengo aquí un yogur Del 2005 Tengo Tengo